Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos y alabo a Jehová Así, 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 vamos a pasar las sillas hacia atrás Así, 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 se alabo a Dios Sí, 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 sí Siento un fuego que me está quemando Siento un fuego, siento un fuego, siento un fuego, siento un fuego Siento un fuego, siento un fuego, siento un fuego Siento un fuego que me está quemando Yo siento un fuego que me está quemando Yo siento un hueco, yo siento un hueco, porque me te a teman Yo siento un hueco, yo siento un hueco, sí, 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 sí En esta noche me voy a gozar con Jesús el Nazaret En esta noche me voy a sanar, con Jesús el Nazaret Invitamos al Espíritu Santo, tanto se ponga buen Invitamos al Espíritu Santo, para que esta hora se ponga buen Si, si, yo me voy a gozar, si, si, tú te vas a sanar Si, si, yo me voy a gozar, si, si, tú te vas a sanar Si, 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 yo me voy a gozar Si, si, yo me voy a gozar, alábales con las manos, con los pies y con la boca Alábales con las manos, con los pies y con la boca Si, si, tú te vas a sanar, con Jesús el Nazaret Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos y alábales Si, si, yo me voy a gozar, si, si, yo me voy a gozar Yo siento un fuego que me está quemando Yo siento un fuego que me está quemando Yo siento un fuego que me está quemando ¡Suscríbete! Yo sé que el Espíritu Santo se está derramando, hermano Usted cierre sus ojos porque te vas a emborrachar Hoy vas a salir bien borracho del Espíritu Yo siento algo bien rico que va a descendir hoy Y ya está descendiendo ¡Suscríbete! 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 Y déjalo que te toque y déjalo que te llene Vomite, ahí, vomite Que te está sacando Te está sacando enfermedades Se están guiando ahí los demonios Vomite, sierva, ahí, ahí está Dios Está liberando, hermano, hay gente que está Siendo liberada Mire qué lindo, sierva No tengas miedo, sierva Ahí, vomite, vomite, que te está Liberando el Señor Vomita, vomita Yo siento, 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 yo siento esas huevos Y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad al espíritu de Jehová Los demonios no resisten el poder de su sangre, los demonios no resisten el poder de su sangre Se van, 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 ahí está, ahí está otra, ahí, 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 vomite, vomite, ahí Está liberando el Señor, vomita, vomita, que la abusión de Dios es la que lo está haciendo Un saltito para Jehová Un saltito para Jehová Un saltito para Jehová Y eso significa que estamos en victoria Levanta tu mano, Sierva Levanta tu mano ahí, que te vas a meter al cuerpo ahí Ahí, vomita, ahí está otra gente recibiendo liberación allá Se están yendo los demonios, las enfermedades se están yendo Hay una unción de liberación hoy El Espíritu Santo está liberando gente ¡Acá! Xa, 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 xa Yo siento un fogo, yo siento un fogo que me está quemando Yo siento un fogo, yo siento un fogo, yo siento un fogo Aquí se ayuna, aquí se ayuna Se alaba a Dios en todas las horas Y siente un juego, siente un juego, siente un juego, siente un juego Con las músicas del príncipe de paz Estamos en juego ahí Yo siento el buen del Espíritu Santo Yo siento el buen del Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Queremos poder del cielo, queremos poder de Dios Queremos poder del cielo, queremos poder de Dios Mira que lindo se ve el pueblo de Dios Alabando a Dios Con alegría, alabando a Dios Con alegría, alabando a Dios Alabanza, alabanza, alabanza Y esto significa que estamos en la Cristo Y eso significa que estamos en victor En victor, en victor, en victor, en victor Alabando, 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 alabando Alabando, alabando, alabando Alabando, alabando, alabando Alabando, 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 alabando Alabando, 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 alabando Alabando, 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 alabando Recibe liberación Recibe liberación Se van, se van Los demonios se van, se van, los demonios se van, se van, toda actadura se va, será, toda actadura se va, será, toda brujería se va, se verá, toda hechicería se va, se va, toda brujería se va, se va, toda hechicería 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 se va, se va, se va, toda hechicería se va, 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 se Que se va, que se va, se va, se va, todo hechizo se va, se va, todo hechizo se va, se va, toda esta dura se va, se va, toda esta dura, todo demonio de depresión, fuera, todo espíritu de locura, se va, fuera. Que se va, que se va, 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 se va Aguante tranquilo, que Jesucristo tiene poder, tiene poder. Jesucristo tiene poder. Jesucristo tiene poder. Es una historia de poder Poder, poder para sanar Poder, poder para liberar Poder, poder para sanar Poder, poder para liberar Poder, poder Poder del Espíritu San Poder, poder Sí Poder del Espíritu San Y eso significa Estamos en Victoria Y eso significa Estamos en Victoria Amigdó, Amigdó, Amigdó Amigdó, Amigdó Amigdó, Amigdó Amigdó, Amigdó 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 Santa, 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 Santa. Jesucristo tiene poder. Poder, poder para sanar. Poder, poder para liberar. Libera, libera, libera. Sana, 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 sana. ¡Aganza! ¡Aganza! Sánchez por papá, sánchez por papá, recibe el poder del cielo, 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 recibe el poder del cielo y déjate bautizar con el Espíritu Santo. Y déjate bautizar con el Espíritu de Jehová, tu poder, tu poder, tu poder de lo alto, tu poder, tu poder del cielo, tu poder, tu poder, tu poder de lo alto, tu poder, tu poder del cielo, poder que te libera, poder que te libera, poder que te sana, poder que te restaura, 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 te El libro de la vida es más allá El libro de la vida es más allá El libro de la vida es más allá Santo, santo, santo. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. ¡Gracias! Santo, santo, santo es el Señor Juegos, juego, queremos ya Hueco, hueco, vente a costar, hueco, hueco, queremos ya Hueco, hueco, vente a costar, hueco, hueco, yo quiero ya Hueco, hueco, vente a costar, hueco, hueco, yo quiero ya Hueco, hueco, vente a costar, sentimos, 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 vale Sentimos, 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 vale Sentimos, 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 vale Levante tu mano al cielo allí Levante su mano al cielo Ahora Ahí está el juego, ahí está el juego, ahí está el juego Hay unción, hay emborrachamiento Hay gente que está borracha Hay emborrachamiento del espíritu Hay gente que está borracha Ahí está el unción Miren cómo está rico el juego Miren cómo está esa gente allí Quemándose, quemándose, liberación Hay liberación por allá también Ahí está el juego, ahí levanta tu mano Ahí está el juego, ahí está la gloria de mi padre Ahí está la gloria de mi padre Ahí está la gloria de mi padre Ahí está el juego, ahí está el juego Quémate, 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 quémate Quémate, 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 quémate Ahí está, ahí está Ya, 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 ya Ahí está Siéntese el juego Qué rico Aleluya Y quien vive Y quien vive Y quien vive Y a su nombre Y a su nombre Y eso significa Y eso significa Y eso significa Denle un fuerte aplauso a Jesús Fuerte, fuerte, fuerte Que lindo